Jesús te seguiré, donde me lleves iré Radio Paz presenta Te Seguiré Un programa del Ministerio de Evangelización Escoge para el crecimiento en la fe Conducido por Roberto Toledo Muéstrame ese lugar donde vives Quiero quedarme contigo allí Buenas tardes o buenas noches familia Radio Paz Espero en Dios y en la Virgen Santísima que cada uno de ustedes se encuentre bien En lo espiritual, en lo personal Gracias a Dios por aquí estamos bien Les habla Roberto Toledo El coordinador del Ministerio de Evangelización Escoge El conductor de este programa se llama Te Seguiré Con el espacio Aprendiendo de la Fe Católica Hoy vamos a comenzar un nuevo tema Ya terminamos el tema de la fe Tuvimos varias semanas con el tema La fe es un tema maravilloso Un tema que usted debería de De escucharlo de vez en cuando Para incrementar la fe ¿Verdad? Para no perderla Para no des... ¿Cómo se llama? Desmoralizarse En relación a lo que es la fe Con el Señor Bueno, este... Ahora vamos a comenzar un tema Que es muy importante Un tema que en verdad da mucho que hablar Porque hay muchas personas hoy en día Muchas personas que tienen El nombre del tema ¿Verdad? Lo tienen como un Dios Aunque usted no lo crea Aunque usted no lo crea Y cuando yo le dé el nombre del tema Se va a dar cuenta Se va a dar cuenta inmediatamente Y espero que usted no sea uno de ellos ¿Sabe? Espero que no Bien, vamos a... Esta semana vamos a comenzar un tema Que es muy hermoso Muy importante Muy importante poder saber Y se llama El dinero Da la felicidad Es una pregunta, ¿verdad? ¿El dinero da la felicidad? Es algo que vamos a conversar Detenidamente Durante dos O tres programas En relación a este tema Porque hoy en día Hay muchas personas Que tienen al dinero Como Dios No viven No viven Y no dejan vivir Si no es por ese Dios Dinero Que tienen Enfrente de él O enfrente de ella Matan Hay gente que mata por dinero Roba Hay tantos casos ¿Cierto? Tantos casos Que vamos a ir conversando A través del programa Conversando en relación a eso Así que Siéntese Acomódese Póngase bien Póngase bien Porque vamos a hablar De un tema Que es Muy interesante Para usted Para mí Y para todo aquel Aquel que lo escuche Porque Siempre Ese Ese Esa palabra Dinero ¿Verdad? Esa palabra Dinero Circula Alrededor De nuestra mente Alrededor De nuestros ojos Alrededor De nuestras manos Alrededor De nuestro corazón Porque todo Depende De cuánto amemos El dinero Es cuánto Nosotros Amamos a Dios Fíjense Cómo es la cosa Si nosotros Amamos El dinero Más que a Dios Estamos en problema Y hay Mucha gente Mucha Que ama más Al dinero Que a Dios Hay gente Que sueña Y vive Con tener Mucho dinero Y vamos a explicar Todo Lo vamos a buscar En la Biblia Para que usted vea Porque todo Está basado En la palabra Del Señor ¿Ok? Así que El dinero Da felicidad Vaya pensándolo Vaya respondiendo Esa pregunta A medida que Transcurre ¿Cierto? El programa Vamos a comenzar Con una Oración Inicial Como todos los lunes Para que nos vaya bien Para que todas Esas palabras Que salen de mi boca No sean mías No que sean Del Espíritu Santo Y también Cada una Esas palabras Puede llegar A su corazón Para que usted Pueda aprender Aprender muchísimo ¿Ok? Así que en el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Señor Gracias por Por el día de hoy Gracias por un día Más de vida Gracias por todo Lo que me das Y lo nos das Gracias Señor Gracias 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 Muchas cosas Que nos das No la merecemos Sin embargo Por tu gran amor No las das Te pedimos Por todos aquellos Que están enfermos Por todas esas Personas que están De alguna forma Enfermas Ya sea por el COVID Ya sea por otra Por otra clase De enfermedad También por aquellos Familiares que están Sufriendo en este momento Alguna clase de enfermedad Te pedimos por cada uno De ellos Para que puedas sanar Para que tú pongas Tu mano misericordiosa En cada uno de ellos Y los puedas Liberar de ese sufrimiento Sanar de esa enfermedad Y para que así Puedan regresar A sus casas Regresar con sus seres Queridos Te pedimos también Por cada Religioso Por cada hermano Por cada religiosa Por los diáconos Por los seminaristas Por los sacerdotes En especial Por mi hijo Por los obispos Por el papa Pero en forma especial También Por Monseñor Wensky Y Monseñor Garza Por su gran Labor pastoral Gracias Señor Por todo lo que nos das Gracias Por dejarnos Saber de ti Gracias por escucharnos Gracias por ayudarnos A estar contigo Y gracias Por todo Por todo lo que tenemos Porque sabemos Que tú nos lo das Amén En el nombre del Padre El Hijo y el Espíritu Santo Bien Vamos a comenzar Entonces El tema El dinero Da felicidad Antes de hacer Cualquier pregunta De responder Alguna pregunta De entrar en comentarios De cualquier cosa Que podamos hacer Antes De una cita bíblica Pues ahora Vamos a comenzar Al revés Vamos a comenzar Con una cita bíblica Porque ahí está todo Ahí está todo Vamos a leer más Vamos a tener más citas Pero esta es la clave Esta es la cita clave Y se dará cuenta Vamos a ir A comenzar Vamos a comenzar Por Lucas 12 13 al 31 Lucas 12 13 al 31 Vamos a leer detenidamente ¿Cierto? Para que Para que usted pueda 12 al 21 13 al 21 Perdón 13 al 21 ¿Ok? 13 al 21 Vamos a leer detenidamente Para que usted pueda Asimilar ¿Verdad? Todo lo que se vaya Vaya diciendo Bien Dice así Uno de la multitud Le dijo A Jesús Maestro Dile a mi hermano Que comparta conmigo La herencia Jesús Le respondió Amigo ¿Quién me ha constituido Juez O árbitro O árbitro entre ustedes? Después le dijo Cuídense de la abundancia La vida de un hombre No es tan asegurada Por sus riquezas Le dijo Entonces una parábola Había un hombre rico Cuyas tierras Habían producido mucho Y se preguntaba A sí mismo ¿Qué voy a hacer? No tengo donde guardar Mi cosecha Después pensó Voy a hacer esto Demoleré Mis graneros Construiré Otros más grandes Y amontonaré Allí Todo mi trigo Y mis bienes Y diré A mi alma Alma mía Tienes bienes Almacenados Para muchos años Descansa Come Bebe Y date una buena vida Pero Dios le dijo Insensato Esta misma noche Vas a morir ¿Y para quién será Lo que has amontonado? Esto es lo que sucede Al que acumula riquezas Para sí Y no es rico A los ojos De Dios Palabra De Dios Vamos a analizar Este relato Esta lectura La vamos a analizar bien Pero bien 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 ¿Ok? Aquí necesitamos Comprender Que muchas veces Una persona Llega a amar el dinero Por encima De Dios Pero Muy encima De Dios Y aún más Por encima De la familia ¿Ok? En esta lectura Vemos como Un hermano El cual Se le murió El padre Y la madre Y la madre Y haberle quedado De la herencia Al hermano Cree que lo más justo Es que el hermano Reparte la herencia Mitad Y mitad Y como ves Señor Mi hermano No quiere repartir La herencia Conmigo Eso es lo que le dice A Jesús Mi hermano No quiere repartir La herencia Conmigo Se la quiere Se la quiere dejar Todo Para él También se puede Analizar Que el hermano Que había recibido La herencia Está Ciego Completa Y absolutamente Ciego Para ese hermano Que recibió La herencia Y no la quiere Compartir Con su otro hermano No la quiere Compartir Para nada Ese hombre Ama tanto El dinero Pero tanto Tanto Que el Dios Para él El Dios principal Es el dinero Para él Dios Es el dinero Ok Ese amor Al dinero Lo ha dejado Tan ciego Pero tan ciego Que no le permite Valorar a su hermano O poder saber Cuanto valía O sea Cuanto valía El hermano Lo único Importante Aquí Para él Es El dinero Ok Esta realidad La encontramos A diario En el mundo Entero No hay día Que pase Que en cada lugar De este mundo Haya algo similar A lo que se está contando Oigan señores Hermanos Hermanos Miren Yo tengo Discovery Channel En mi casa Hay un En Discovery No sé si lo habrán quitado No sé por qué Hace rato que no lo veo Pero había una Una serial Que le llamaban Asesinatos en familia No sé si alguno La habrá visto No No sé Ojalá que alguien Haya visto Asesinatos en familia Es negativo Es negativo Es negativo Pero Fíjense la importancia Que tiene de poder saber Que aquí en Estados Unidos Como en otras partes del mundo La familia Se mata Por dinero Se mata El punto Clave De poder matar A un hermano A un papá A una mamá A un abuelo A una abuela A un primo A quien sea Es El dinero El dinero Peleas Entre hermanos Porque los padres Murieron La herencia quedó Repartida entre los tres Pero a uno le dieron más Y al otro menos Y ahí viene El tremendo Problema Y se matan Se matan Yo no sé Si todavía están Esos Esas seriales Que estaban ahí En Discovery No lo sé Porque no me he fijado Que decían justamente eso Asesinato en familia Y el punto principal Del asesinato Era el dinero Muy pocas veces Muy pocas seriales Muy poquitas Se trataba de alguna U otra cosa ¿Ok? De alguna El poder De querer De estar más arriba Que otro Muy poquito El 90% De las veces Era el dinero Un hermano Matando al otro Un hijo Matando al padre Porque quería La herencia El padre Se la negaba O la madre O la esposa Matando al marido Para Por el seguro De vida Todo Es Dinero Dinero Tenemos Historia De familias Enteras Matándose Por dinero Familias Enteras Que no se Hablan Por meses O años Debido Al dinero Me prestaste Cinco mil dólares No me lo has devuelto Entonces Te hago la cruz Porque para mí Desapareces No existes Más En En mi vida Y es un hermano O es una hermana O es un tío O es un abuelo O es un papá O es una mamá O es un hijo Una hija Una nieta Un nieto Y ocurre Todos Los días Ocurre No es nada nuevo De que no Ocurra Todo Eso Ocurre Diariamente En algún lugar De Estados Unidos Como también En el mundo entero Ocurre En estos momentos Pudiera ser Que en estos Justo en estos momentos Alguien pudiera estar Matando a otros Por dinero O alguien le está Robando a otros El dinero Todo es Dinero Y eso Lamentablemente Lo ha Afectado mucho A la población A la A la comunidad A los feligreses Al mundo entero Lo ha Lo ha Deteriorado Enormemente El La televisión La prensa Con el consumismo Porque mientras Más muestran Mientras más cosas Quieran vender La gente Más quiere Y entonces Como quiere eso Y no lo puede obtener De alguna forma Tiene que hacer algo Para poderlo obtener Roba Mata ¿Para qué? Para poder tener Dinero Para comprar Lo que eso Quiere Quiere comprar Un carro Nuevo Y no puede Pero el hermano Lo tiene Se pudo comprar Uno Puede matar El hermano Para poderse Comprar Uno Uno igual O quedarse Con el carro Del hermano Es horrible Familias Enteras Que no se pueden Ver unos Con otros Debido al dinero Familias Divididas Usted puede ver Ahí Cuando una familia Alguien de la familia Cumple años ¿Verdad? E invitan A la familia Y la mitad No aparece Todo porque Están enojados Por el dinero La avaricia Es muy grande Cuando se pudiera Resolver Todo repartiendo Por partes iguales Una herencia No falta Aquel que quiere Y llega a matar Por obtener Lo que desea Quiere tener más Quiero tener La parte de mi hermano La parte de mi hermana Recordemos Ahora Vamos a recordar Un poquito La parábola Del hijo De pródigo A lo mejor Muchos la han escuchado Pero la vamos a La vamos a leer Detenidamente La vamos a leer Para que pueda entender Porque aquí Cabe justamente eso Vamos a ir a Lucas 15 11 32 Lucas 15 11 32 Fíjense Dice así Jesús dijo También Un hombre Tenía Dos hijos El menor El menor El menor de ellos Dijo a su padre Padre Dame la parte De herencia Que me corresponde Fíjense La parte De la herencia Que me corresponde Dámela Y el padre Le repartió Sus bienes Pocos días después El hijo menor Recogió Todo lo que tenía Y se fue A un país Lejano Donde malgastó Sus bienes En una vida Silenciosa Después de haberlo Gastado Todo Después de haber Gastado Hasta el último Penique Ok Sobrevino Una fuerte Hambre En aquella tierra Y comenzó a sentir Necesidad Entonces Se puso Al servicio De uno de los Habitantes De esa región Que le envió A su campo Para cuidar Cerdos Él Hubiera deseado Calmar su hambre Con las bellotas Que comían Los cerdos Pero Nadie se las daba Entonces Recapacitó Y dijo ¿Cuántos jornaleros Trabajadores Empleados De mi padre Tienen pan En abundancia Y yo estoy aquí Muriéndome De hambre Ahora mismo Iré a la casa De mi padre Y le diré Padre Pequé Contra el cielo Y contra ti Ya no merezco Ser llamado Hijo tuyo Trátame Como uno De tus jornaleros Entonces Partió Y volvió A la casa De su padre Cuando todavía Estaba lejos Su padre Lo vio Y se conmovió Profundamente Corriendo A su encuentro Lo abrazó Y lo besó El joven Le dijo Padre Pequé Contra el cielo Y contra ti No merezco Llamarme tu hijo Pero el padre Dijo a sus servidores Traigan enseguida La mejor ropa Y vístanlo Pónganle Pónganle un anillo En el dedo Y sandalia En los pies Traigan el ternero Engordado Y mátenlo Y comamos Y festeguemos Porque mi hijo Estaba muerto Y ha vuelto A la vida Estaba perdido Y fue encontrado Y comenzó La fiesta El hijo mayor Estaba en el campo Y al volver Ya cerca de la casa Oyó la música Y los coros Que acompañaban La danza Y llamando a uno De los sirvientes Le preguntó ¿Qué significa eso? Él le respondió Tu hermano Ha regresado Y tu padre Hizo matar Al ternero Y ha engordado El más gordo El ternero Más gordito Porque le ha Recobrado Sano y salvo Él se enojó Y no quiso entrar Su padre salió Para rogarle Que entrara Pero él le respondió Hace tantos años Que te sirvo Sin saber Sin haber Desobedecido Jamás Ni una sola De tus órdenes Y nunca me diste Un cabrito Para hacer una fiesta Con mis amigos Y ahora Que ese hijo tuyo Ha vuelto Después de haber Gastado Todos sus bienes Con mujeres Haces matar Para él El ternero Engordado El ternero gordito Pero el padre Le dijo Hijo mío Tú estás siempre Conmigo Y todo lo mío Es tuyo Es justo Que haya fiesta Y alegría Porque tu hermano Estaba muerto Y ha vuelto A la vida Estaba perdido Y ha sido Encontrado Ahora Vamos a analizar Un poquito esto Vamos a analizar Un poquito esto Primero El hijo menor Pide la parte De su herencia Pide La parte De su herencia El padre Se la da Le da Dice Ok A ti te corresponden Diez mil dólares Ahí están los diez mil dólares ¿Qué es lo que hace? Pues agarra todo su dinero Agarra sus pilchas O sea Me refiero a su ropa Y Se va ¿Para qué? Para malgastarlo ¿En qué? En mujeres En fiestas En alcohol Y entonces Cuando se vio En apuro Porque ya gastó Todo Viene el arrepentimiento Pongamos Al otro hermano El otro hermano Que estaba Enojado ¿Tenía razón De enojarse? Puede ser que sí Puede ser que sí A lo mejor Usted Tenía O tiene Una hermana O un hermano Y por eso A veces motivo A lo mejor Este hermano O esta hermana Ya sea menor que usted O mayor que usted Alguna vez Hizo una travesura Que no gustó Para nada A usted Para nada Sin embargo La madre Su madre O su padre Lo perdonaron La O la perdonaron ¿Verdad? Y Entonces Pudo regresar A la casa O usted Estaba enojada O usted Estaba enojado Porque Ese hermano O esa hermana Hizo algo Irremediable Que a lo mejor A usted nunca Se le hubieran perdonado Pero sin embargo A ella O a él Si lo hicieron Entonces a lo mejor Usted estaba Enojadísimo O enojadísima Porque A ella La perdonaron Y a lo mejor A usted Si hubiera hecho Lo mismo A lo mejor No lo hacían Se han dado cuenta Como es la situación Entonces ese hermano Quizás estaba Enojado A lo mejor Tenía razón Tenía razón De enojarse Pero también Estaba Incomprensible Porque no podía Entender Cierto El perdón Del padre Y no podía Entender El arrepentimiento De su hermano No lo podía entender Él veía Su parte La parte suya Yo te he servido Siempre Yo He estado Contigo Siempre Vamos a seguir Ya continuamos Ya regresamos No se vaya No se vaya Estamos Estamos ahí Bien Hemos regresado Es que El tema Está tan bueno Está tan bueno Que la verdad Se me pasa El tiempo Fíjense Estamos hablando Del hijo pródigo Para aquellos que han sintonizado Ahora estamos hablando De El tema De hoy Es el El dinero Da la felicidad Y he tomado Cierto Dos citas bíblicas La primera Es en Lucas En Lucas Para aquellos que están Recién sintonizando Está en Lucas 12 31 Al 21 12 13 Al 21 12 Capítulo 12 Versículo 13 Al 21 Es la primera Y la segunda Que es en Lucas 11 Al 32 15 11 Al 32 15 11 Al 32 Que es el hijo pródigo Estamos hablando de eso ¿Verdad? Estamos hablando Donde Decimos Cierto El hecho de que Estamos analizando La parte del hermano menor La parte del hermano mayor ¿Verdad? Donde el hermano mayor Puede ser que tenga Mucha razón En enojarse Con el padre Y enojarse con el hermano Porque el hermano No tan solo Agarró todo el dinero Que le correspondía Sino que lo malgastó No invirtió En algo Bueno Para hacer Producir ese dinero Sino que lo malgastó En mujeres En fiestas En comelonas En tragos ¿Verdad? Lo malgastó Entonces claro Él Tiene que estar enojado Porque más encima Cuando él regresa a la casa El padre Fuera de perdonarlo Le hace matar A un ternero gordo Al mejor Al mejor Que tuviera Dentro del ganado ¿Entiendes? Entonces Que se siente enojado Si se siente enojado Tiene que enojarse Pero Pero También está la parte De que él No entiende No comprende La actitud Del padre El hecho De haberlo perdonado Y el hecho De haber matado Un ternero gordo Para celebrar Su llegada ¿Verdad? Después de haber hecho Malo Porque hizo malo Pero El padre Lo recibió Como si fuera Un héroe Como si fuera Un príncipe ¿Verdad? Y además Él tampoco entendió El hermano mayor Tampoco entendió El arrepentimiento Del hermano Ese arrepentimiento Que llega Cuando 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 tú te caes Y dice Me arrepiento De esto No lo vuelvo a hacer Ese arrepentimiento Él no entiende Eso Él lo único Que está viendo Es el hecho De que Él Se está poniendo En el lugar De sí mismo O sea Él se está viendo Así De decir Yo siempre Te he servido Yo siempre He estado A tu lado Yo siempre He estado Ahí Cuando tú Has querido Algo Ahí he estado Yo para servirte Pero el otro Que es una oveja negra Agarra tu dinero Se va Lo malgata Y regresa Y tú le haces Una fiesta Y a mí Que yo siempre He estado contigo Nunca te he fallado Jamás Has matado Ni siquiera Un ternero Para yo festejarlo Con mis amigos Tiene razón Tiene razón Pero no entiende No entiende El perdón No entiende El arrepentimiento No lo entiende ¿Ves? No lo entiende Ahora Vamos con el padre Vamos con el Con el Asunto del padre A lo mejor Usted que está Escuchando Es papá O a usted Que está Escuchando Por otro lado Es la mamá Y a lo mejor Tiene un hijo O una hija ¿Verdad? En el cual Indudablemente Que en alguna Ocasión de la vida En alguna parte Por ahí Hizo algo Atroz Y usted Como padre O como madre Por el gran Amor Que le tiene A ese hijo O a esa hija Lo perdonó No perdonen Yo le voy a contar Dos cuentos Le voy a contar Dos cuentos Había una vez Aquí en Estados Unidos En el norte Que de repente Llega la hija Era la hija única A la casa De la madre El padre Ya no estaba No existía Estaba solamente La madre Y llega Con su novio Saludos Besitos Y todos los demás Por aquí Por arriba Y por abajo Se sientan A almorzar Cuando se sientan A almorzar Le dice la hija A la mamá Mamá Te comunico Que con Richard Que está Al lado mío Me voy a mudar Me voy a ir Con él Y la madre Se queda Sorprendida Le dice Pero ¿Por qué no te casas? ¿Por qué No No hace las cosas Como corresponde? ¿Por qué tienes que venir A mi casa A esta hora Escoger esta hora Para decirme Que te vas a ir Con él? Dice Mamá Te guste O no te guste Yo me voy a ir Con mi novio Ya eso está decidido Lo hemos conversado Detenidamente Y nos vamos a mudar Los dos A un apartamento Y la mamá Le dice Y tú has pensado Por un Segundo Has pensado El día que tú Quedas embarazada ¿Qué tú vas a hacer? Le dice ¿Tú trabajas? Le dije Le dice La hija Le dice No, yo no trabajo Y le dice Y él trabaja Le dice Sí, bueno Él está trabajando En No sé Qué es lo que era El muchacho No recuerdo Pero no era nada Con un dinero Exorbitante Para nada Y entonces Ella le dice ¿Y qué van a hacer? Y la hija Le dice Bueno Ya veremos Cuando llegue el momento Analizaremos Y veremos Qué vamos a hacer Por ahora Te digo De que En estos momentos Voy a agarrar Toda mi Mi ropa Mis maletas Y me voy a mudar Con mi novio A un apartamento ¿Ok? De acuerdo A los Tres o cuatro meses Después La hija Llama a la madre Y le dice Estoy embarazada La madre Por una parte Se puso contenta Porque iba a tener Una nieta Pero Por otra parte Se puso triste Porque no sabía Qué iba a pasar Con esa nieta O ese nieto No No sabía No tenía idea Cuál Iba a ser Los pasos A seguir En el futuro Entre esa pareja Efectivamente Cuando ella ya tenía Como siete meses Prácticamente Ocho De embarazo Le quedaba muy poco Para dar a luz El novio La dejó Porque estaba embarazada Y no quería Responsabilidades Y se fue La dejó sola La dejó En el apartamento Donde primero Ella no trabajaba Segundo Estaba embarazada Estaba a un mes Prácticamente Un mes Un mes Y medio De 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 dar a luz Entonces Cómo Lo podía hacer Esta muchacha Pues Ella Por rebeldía Por soberbia ¿Verdad? Por orgullo Por no dar Su brazo A torcer Dijo Pues nada Voy a tener A mi hijo Y después Me pondría a trabajar Eso Ustedes saben Si usted es mamá Usted sabe Que eso Es Imposible Es Imposible ¿Verdad? Podría Trabajar Cuando pueda Siempre y cuando Le cuiden al hijo O a la hija Porque no va a ir A trabajar con el hijo A la hija A alguna parte ¿No? Entonces Efectivamente El hombre se fue Ella tuvo el hijo Y tuvo Que abandonar El apartamento Porque no Podía pagarlo No estaba trabajando No podía trabajar Para tener al niño Tenía que cuidarlo ¿Qué es lo que hizo? Pues nada Déjame regresar Con mi mamá A ver si me acepta Va para la casa De la madre Golpea Golpea la puerta La madre abre Ella llorando Le dice Mamá Perdóname Y la madre La recibe Con un abrazo Con un beso Y le dice Esta es tu casa Hija mía Y entonces ¿Cierto? Criaron a la nieta Entre las dos Y después Ellos pusieron Una fundación Ellas dos pusieron Una fundación Para madres solteras La madre La madre Ahí está El amor De la madre Que a pesar De todo lo que Ella hizo E hizo mal Con soberbia Con rebeldía Con orgullo Lo hizo mal Pues la perdonó Y la recibió ¿Verdad? La perdonó Y la recibió Eso quiere decir Eso quiere decir De qué forma ¿Cierto? Un padre puede Actuar Frente a una situación Cuando está De por medio El hijo O la hija Y todo Dependerá Del gran amor Que se tenga Para con ese hijo O con esa hija Para hacer Lo que tenga que hacer Porque si no Hay mucho amor Y hay más pelea Hay más encontronazos De cariño Entonces No creo Que el perdón Vaya A surgir Tan así Tan livianamente Y hay casos Que indudablemente Pasan así Hasta hoy en día Hoy en día Pasan así ¿Ok? Hoy en día Pasan así Lo otro que le voy a contar Va a ser lo siguiente Y eso es Es experiencia propia Para que ustedes vean Yo tenía 22 años Yo vivía Yo vivía con mis padres Y mi hermano Con mis padres Y mi hermana En mi país Allá vivía Y estaba estudiando Una carrera Estaba estudiando Y llevaba Me parece que llevaba El Iba para el segundo año Me parece que era Si no me recuerdo Creo que iba para el segundo año Bien Un día ¿Cierto? Como yo estaba Siempre afajado Con mis padres Siempre estaba Con esa rebeldía De joven Un día dije Me voy a ir de la casa Me voy a ir de la casa Hice los planes Hice los planes Para entonces Salir del país ¿Ok? Salir del país Y me fui ¿Cierto? Al país vecino Sin decirle Una palabra Ni a mi madre Ni a mi padre No le dije Absolutamente Nada Solo Después Yo le mandé Una carta Donde yo Le decía De que me había Ido de la casa Pero tampoco Les decía Donde yo estaba Simplemente Mandé Una carta Anónima O sea No anónima Sino que no puse El remitente ¿Verdad? Donde yo Le explicaba A mis padres De que Yo me había ido De la casa Pero Que no iba a regresar Y no le decía Donde estaba Mi padre Que estaba Trabajando Él estaba En la Fuerza Armada Él Pidió El retiro ¿Cierto? Adelantado Para poder Estar con mi mamá Porque mi mamá Estaba sufriendo Indudablemente Estaba sufriendo Fíjense El hijo mayor Se le había ido Y entonces Eso es rebeldía Rebeldía Y sobre En ese momento Yo no lo sentía No lo vivía No sabía Lo que estaba haciendo Pero sin embargo Claro Después me di cuenta Pero en ese momento No Bien Entonces ¿Cómo se llama? Me fui A ese país Después de Como a los Tres meses Más o menos Como a los tres meses Mi mamá Llegó Donde yo estaba Porque yo estaba Viviendo En la casa De una tía En el otro país Indudablemente Que ella Entre busca Y busca Por aquí Por allá Cierto Averiguó Que yo estaba En la casa De su hermana Mi tía Y entonces Ella Llegó Allá Fíjense que Mi mamá A pesar De que yo Había hecho Mal A pesar Que yo Yo me había Ido A escondidas Sin decirle Nada Ella no No me dijo Nada Nada En relación A A como yo Lo había hecho Y eso Eso es Amor de madre Amor de madre Pasando el tiempo Cuando ya yo Tenía un año En ese país Perdí el trabajo Perdí el trabajo Y no tenía dinero No tenía nada De dinero Entonces Dije yo Necesito Regresar A casa Necesito Regresar A casa Y le escribí Una carta A mi madre Diciéndole Que yo Regresaba A ver No 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 le escribí Lo hice Como sorpresa No Simplemente Yo Regresé Pero Regresé Una Humillado Dos Como Como andan Los perritos Con la cola Entre medio De las piernas Así ¿Verdad? Avergonzado ¿Verdad? Y tres Tres Preocupado Porque yo no sabía Si mis padres Porque mi papá Ya estaba viviendo En la casa Ya no estaba trabajando Me iban a recibir No lo sabía No sabía Si ellos me iban a abrir La puerta De la casa Para poder Decirme Entra Porque esta es tu casa No lo sabía Y regresé Reuní el dinero Nada más que para el pasaje Lo hice Y regresé Forma secreta Y llegué a casa Cuando llegué a casa Golpé la puerta Salió 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 mi Mi papá Salió mi padre Y entonces Yo le dije Aquí estoy He regresado Y mi padre Me abrazó Llorando Me abrazó Y detrás de él Venía mi madre Llorando También me abrazó Me hicieron pasar Y me recibieron Como un hijo Como un hijo Entonces Eso es Amor De padre Por eso Ese padre Del hijo pródigo Después de ver Después de tanto tiempo Sin ver a su hijo menor A pesar que había hecho un mal Porque lo hizo A pesar de todo eso Él se alegró Él Se llenó de felicidad ¿Y qué fue lo que hizo? Recibirlo Con los brazos abiertos Dándole un beso Vistiéndolo Porque estaba pobre Haciéndole una fiesta Porque había regresado Y matándole un cordero El mejor de la casa Para festejar De que él Había Resucitado Porque Como él dijo Estaba muerto Y ha vuelto a vivir Estaba muerto Y ha vuelto a vivir ¿Ok? Entonces Eso es lo que tenemos que ver Cuando usted Vea Cierto Un caso así Póngase en los tres lugares En este caso El hijo menor El hijo mayor Y el padre Póngase en los tres lugares Para que usted vea Si usted es mamá Póngase Como madre A ver ¿Qué haría Si su hija Hace algo malo Y usted la tiene que recibir? ¿Lo haría? ¿No lo haría? ¿Qué le diría? ¿No le diría nada? Eso es lo que tiene que usted pensar Si es padre también Si es padre también Como también Otra cosa Hace mucho O sea En el siglo antes En el siglo XVIII XIX Por ahí Arrestaron a un hombre Arrestaron a un hombre Y lo llevan a juicio Y en el juicio ¿Cierto? Lo estaban declarando culpable Por todo Lo malo Que había hecho Robado Violado Asesinado O sea que No era una joya el hombre No era nada una joya Entonces cuando Cuando le preguntan Al padre Fíjense Fíjense Cuando le preguntan Al padre ¿Qué puede decir En relación a su hijo? O en defensa de su hijo El padre dice No Lo que él hizo Está muy mal Y por lo tanto Se merece Que lo maten Mi perdón No lo tiene Por todo lo que hizo Por lo tanto Si lo tienen que matar Mátenlo Si lo tienen que poner En la cárcel De por vida Pónganlo De por vida Pero Este que está aquí Que es su padre No lo perdona Sin embargo Abriéndose camino Entre la multitud Entre el salón Que tenían ahí Para Para el juicio Apareció La madre Y le dice Al juez Yo sé Que mi hijo No es un santo Yo sé Que mi hijo Ha hecho Muy mal Pero le pido Por favor Que tome Mi vida Y a él Lo deje vivir Porque yo lo amo A pesar de Como es Yo lo amo Porque es Mi hijo Eso Es amor De madre Dando su vida Por la vida Del hijo Eso es amor De madre Ok Así que Por lo tanto Eso es lo que Tiene que pensar Analizar El dinero Es algo Horrendo El hijo Menor Pide su herencia Y la malgasta Hace Barbaridades Barbaridades Todo por el dinero Porque quería Pasarlo bien Entonces Tenemos que pensar Si nosotros Vamos a actuar Igual O que haríamos Nosotros Como padre Si uno de mis hijos O de nuestros hijos Actúa de la misma forma Dame dinero Dame todo el dinero Que puedas Porque me lo voy Voy a agarrar el dinero Voy a viajar Por el mundo Voy a Hacer fiesta Voy a hacer esto Cuando usted espera Que con ese dinero Pueda tener un futuro Pueda invertirlo Para poder hacer Incrementar Ese dinero Que lo pueda poner En algo útil Pero él Lo malgasta En fiesta En viajes A lo mejor Se compra Un tremendo carro Cuando no debe Porque con un transportation Lo puede hacer En fin Vamos a continuar El próximo lunes El próximo lunes Vamos a Continuar El tema El dinero Da la felicidad Es un tema Muy enriquecedor Muy importante Muy bonito Y hay que pensar De que El dinero Cuando es un Dios Para uno Las consecuencias Son graves Graves Nos vemos El próximo lunes Si Dios quiere Que pasen Un lindo fin de semana Y una hermosa Semana también Que les vaya bien ¿Ok? Bye Radio Paz presentó Te seguiré Un programa Del Ministerio De Evangelización Escoge Para el crecimiento En la fe Conducido Por Roberto Toledo Te seguiré Muéstrame Ese lugar Donde vives Quiero quedarme Contigo allí Música 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 Gracias por ver el video